Vamos a hacer el problema de cinética, bueno la cuestión de cinética de 2018 de la PAU de la Comunidad Valenciana Os recordamos que tenemos más exámenes resueltos en nuestro portal virtual, tenéis el enlace directo en la descripción del vídeo Bien, nos dicen que consideremos la siguiente reacción que tenemos aquí Se ha observado que al aumentar al doble la concentración de A, la velocidad de la reacción se duplica Mientras que al triplicar la concentración de B, la velocidad de reacción aumenta en un factor de 9 Tenemos que responder razonadamente a las siguientes cuestiones Vamos con A Me dicen que determinemos los órdenes de reacción respecto de A y respecto de B y que escribamos la ley de la velocidad de la reacción Para ello, vamos a sacar una chuleta para explicarlo un poquito mejor Aquí la tenemos Vamos a saber cuál es el orden de un reactivo si cuando yo modifico la concentración, la velocidad se queda modificada de una manera Vamos a tener aquí una reacción de orden 0 cuando la velocidad de reacción es independiente de la concentración de sustrato Es decir, cuando yo multiplico la concentración de sustrato y la velocidad no cambia, es que es de orden 0 Va a ser de orden 1 cuando si al multiplicar por un número, por ejemplo por 2, la concentración de sustrato, la velocidad queda multiplicada de la misma proporción Si la multiplicamos por 3, la concentración de sustrato, la velocidad quedaría multiplicada también por 3 Verá de orden 2 cuando al multiplicar por 2 la concentración de sustrato, la velocidad queda multiplicada por ese mismo número elevado al orden, elevado a 2 Es decir, se quedaría multiplicada por 4 Si la multiplicamos por 3, sería 3 elevado a 2 y la velocidad quedaría multiplicada por 9 Y lo mismo sería con el orden 3 Si multiplicamos por 2 la concentración de sustrato, tendríamos 2 elevado al orden de la reacción, es decir, 8 La velocidad quedaría multiplicada por 8 Mientras que si fuera por 3, sería 3 elevado a 3, que sería 27 ¿Qué me están diciendo aquí? Me están diciendo que al aumentar por 2, es decir, al multiplicar por 2 la concentración de A Es lo que está pasando con la velocidad de reacción La velocidad de reacción también se duplica Es decir, lo hacen linealmente, lo hacen en la misma proporción Si yo aquí pongo n, n es igual a 1 Aquí vemos que como 2 es igual a 2, es la misma proporción, n va a ser igual a 1 Por lo tanto, el orden respecto de A va a ser 1 ¿Qué pasa? Sin embargo, en la siguiente parte Me dicen que al triplicar la concentración de B Es decir, cuando yo multiplico por 3 la concentración de B Es lo que le pasa a la reacción La velocidad queda multiplicada en un factor de 9 Es decir, aquí tendríamos que poner 3 elevado a n por la velocidad Siempre es el mismo número por el que yo multiplico la concentración Queda multiplicando por la velocidad elevado a n Claro, esto tiene que ser a lo que me están diciendo aquí Queda multiplicado por 9 Es decir, 3 elevado a n es igual a 9 ¿A qué tengo que elevar yo 3 para que me dé 9? Efectivamente, 3 al cuadrado es igual a 9 Por lo tanto, aquí el factor Aquí n sería 2 Que sería el orden respecto de B Por lo tanto, ya tenemos el orden respecto de A Que es 1, perdón Ya lo hemos deducido Respecto de B, que es 2 Y la ley de la ecuación será, por lo tanto V es igual a la constante Por la concentración de A elevado a 1 Que lo dejamos como está Por la concentración de B al cuadrado Y en un determinado momento La velocidad de formación de C Es la siguiente Calcule la velocidad de la reacción ¿Vale? Están pidiendo que calculemos La velocidad de reacción Con respecto de C Y me diréis, ostras, aquí no lo puedo calcular No, pero es que tenemos otra expresión Que la podemos escribir La vez que viene entera Aunque solo vamos a utilizar la de la C ¿Vale? En la que decimos Cómo desaparecen los reactivos a lo largo del tiempo Y cómo aparecen los productos a lo largo del tiempo Para los reactivos Recordad que siempre ponemos el signo negativo Y es 1 partido El coeficiente estequiométrico Por la derivada O la variación de concentración De el reactivo Partida de la variación del tiempo Y esto es igual A menos un tercio Aquí tenemos un 3 ¿Vale? Por también la variación De la concentración de B Partida de la variación del tiempo Igual Ahora los productos en positivo Porque están apareciendo Un medio Por la variación De C Partida de la variación Del tiempo ¿Vale? Es la cuestión de que Terminamos Que en un determinado momento La velocidad De formación de C Es esta ¿Vale? ¿Qué es la velocidad De formación de C? Pues se refiere A esta parte de aquí ¿Vale? Es decir Esto Es a lo que es igual 6,12 Por 10 A la menos 4 Volar Por segundo A la menos 1 ¿Vale? Esto de aquí Por lo tanto Yo puedo despejar Y decir Que la velocidad De reacción Es igual a un medio Por 6,12 Por 10 A la menos 4 Por lo tanto Esto va a ser igual A 6, ¿Vale? Por la mitad ¿No? 6,12 Exponencial A la menos 4 Dividido por 2 Queda un total De 3 Claro Un cálculo muy sencillo 3,06 Por 10 A la menos 4 Molar Por segundo A la menos 1 En el apartado C Me dicen Que en las mismas condiciones Del apartado B Calculemos La velocidad De desaparición De D ¿Vale? Es decir Esta de aquí Aquí tendríamos lo mismo Lo que pasa es que Vamos a Bueno, aquí lo que me están pidiendo Lo vamos a poner aquí Es este de aquí Es lo que tenemos que hallar ¿Vale? Ahora que sabemos Que la velocidad de reacción La hemos calculado Que es esta de aquí ¿Vale? Es 3,06 Por 10 A la menos 4 Va a ser igual a Menos Un tercio Por Lo que yo quiero hallar La velocidad de B La variación de la concentración de B Con respecto al tiempo ¿Vale? Por lo tanto Esto es lo que yo voy a despejar ¿Vale? ¿Y qué me quedaría igual? Me quedaría igual a La velocidad de la reacción Multiplicado por Menos 3 Es decir Hacer igual a Menos 9,18 Por 10 A la menos 4 Mol Partido litro Partido segundo O molar Por segundo A la menos 1 Que es exactamente Lo mismo ¿Por qué me aparece Este signo negativo? Porque es una velocidad De desaparición ¿Vale? Y esto sería Por tanto El apartado C ¿Vale? Por último En el apartado B Me dice que se ha determinado Que cuando las concentraciones iniciales De A y B Son 0,1 Y 0,2 Molar Respectivamente La velocidad Es esta Y que calculamos La constante De reacción Para lo cual Utilizamos la expresión De la velocidad ¿Vale? La velocidad Sabemos que es la que me están dando Que es 2,32 Por 10 A la menos 3 Igual La constante Que es lo que queremos hallar La concentración de A 0,1 Por la concentración de B 0,2 Al cuadrado No os olvidéis Que está al cuadrado Despejamos la constante 2,32 Por 10 A la menos 3 Partido 0,1 Por 0,2 Al cuadrado Y si hacéis este cálculo Esto nos da 0,58 Pero ojo Que tenemos que dar Las unidades Y las unidades Aquí tenemos la velocidad Son las unidades De velocidad Es mol Partido litro Partido segundo Divide las unidades De concentración Al cubo ¿Vale? Porque es molar Formular al cuadrado Es decir Mol al cubo Partido por litro al cubo Y se multiplica en cruz Sería Mol por litro al cubo Partido Mol al cubo Por litro por segundo Este mol se va con Uno de aquí Y me quedan dos Este litro se va con Este de aquí Y nos quedaría Igual A litro Cuadrado Partido Mol Cuadrado Partido segundo Es decir Este sería el resultado Final Y ya habríamos acabado Esta cuestión Un saludo ¿Suscríbete al canal? Gracias.